Como verán, como verán, ya nos estamos yendo a la verga Y Zaya se puso modo vendedora, pero amigo, parece, no sé, boludo, que trabaja en la bolsa Zaya vendió la tele, vendió, bueno, vendió la mesa, ven que no hay mesa de este lado Vendió la silla, vendió los escritorios, Zaya está vendiendo todo, amigo, está vendiendo todo Ya no queda casi nada, ya está gente, ya nos vamos, ¿entendés? Ya nos vamos, o sea, Zaya no va a renovar, digamos, acá y básicamente hay una banda de muebles Y acá hay una aplicación, amigo, épica, que tipo, publicás todo como más específica, ¿entendés? Una aplicación que solamente se venden cosas para la casa, ¿entendés? Entonces vos publicás las cosas y te da una banda de gente al toque porque no es como tan amplio, ¿entendés? Si lo vendés así todo de una, claro, como LX, algo así, ¿entendés? Y bueno, nada, ya estamos debalizando, bueno, Zaya, pero ahora yo no te voy a hacer nada Pero ¿cómo va la verdadera número uno de toda la zona oeste de Miami Beach? Se te gusta muy cansada, tengo, gente, yo tengo una novia muy laburadora, boludo ¿Dónde se puede poner el chat de acá? Nada, nada, tenés la uña larga ¿Por cuánto se van? No, gente, ya nos volvemos a Argentina, o sea, ya nos volvemos tiempo indefinido, no sé cuándo volver Por la aplicación que vendo se llama OfferUp Se venden al toque, tipo, ya el domingo viene la moja la alfombra Todo vendés encima de uno Todo vendés, mientras Oki duerme todo el día, yo vendés la cocción No, yo me desperté temprano Ah, qué bueno, lo hiciste, lo tengo Pasa que, gente, yo estoy, saben que estoy como en una etapa En este momento que es como que Descansando, descansando Como que ya está, ¿entendés? O sea, ya cumplí mi rol acá en Miami Y es como que ya, lo único que pienso es ya volver a Argentina Y ya está, o sea, y ahí gimnasio, casa nueva Esto, lo otro, motivación Como que acá siento que ya hice todo Y solamente me digno streamear Que, a ver, está bien Porque mi rol en la vida, ¿cuál es? Streamear, o sea, no es hacer otra cosa Pero, bueno, sí, como que no le estoy echando tantas ganas a la vida Es como que estoy ahí Tienes que disfrutar de los últimos días acá, boludo La playita, la pide Sí, podemos ir a la playa, ¿no? Bueno, ¿cómo la pasaron esto ahí en Miami? Cuéntanos un poco Y hoy hicimos... Hoy hicimos... Sí, 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 sí Hoy lo levantamos Yo fui a tomar sol en la mañana Pensé que no lo ibas a hacer, ¿no? Mirá, mirá, mirá cómo te han pronunciado La pregunta es, Oki, ¿a vos te pronunciaste o no? No, no fue, no fue No, yo me puse a otro Ayer, escuchen, ayer Oki dijo que se iba a despertar temprano A tomar sol con Saja No, me desperté a las 2 de la tarde Bien No, pero era temprano No, bueno Bueno, pero hay que tener en cuenta que no fuimos bien ¿Qué vos, boludo, 2 después te volviste a contar a las 4? A ver, me fui a dormir a las 8 de la mañana Me desperté a las 2 de la tarde Y bueno, no Y de ahí le metí... 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 Me replanteó toda mi existencia Ayer no fuimos... No hiciste... Ayer fuimos a los T Me replanteé mi existencia igual Cuando llegó, ¿o era usted? Claro ¿Qué hiciste hasta las 8? Me quedo... Me acuesto en la cama y miro al techo Está bien peractivo los negocios Y aparte yo duermo y está... O sea, yo estoy durmiendo... Y me quieren hablar de cosas Sí, estoy durmiendo... Y ahora me rompo los huevos El otro día cuando nos fuimos... Nosotros nos decimos a dormir... Pero para nada... Hacemos fotos de Barbie... Y es el tipo... Nosotros nos estamos huyendo... Y él entra a la habitación y escuchamos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer las fotos de Barbie... Mañana... Ya estaba durmiendo... Ya está... Ya está... Ya está... Ya está... Ya está... Ya está... No tiene respeto... Pero alto... No, esperen... Yo le había hecho otra pregunta... ¿Qué tal este tiempo que pasaron de Miami? Primero quiero saber la opinión de Oki... Ahora que ya se van en un par de días... ¿Cuál es tu definición de Miami? En mi opinión... En mi caso personal... Piola... Muy piola... Por cómo se me dio a mí... Que vino acá con Saya... Cuartete con mi novia... Conoci gente piola... Y la pasé bien... Siento... Que por ahí... Si sos una persona normal... Que viene así... Por ahí podés un lugar... Muy superficial... Muy materialista... Muy como que... Si no tenés seguidores... O mucha plata... No te van a pasar cabida... Estoy consciente de que es un lugar muy así... Digamos... O sea... Muy de... Muy superficial... Claro... Que importa mucho eso... En Miami... Entendió... O sea... Es todo... Lujuria... Autos caros... Botellas caras... La Tila M... Como decíte... Dubái... Bueno... Dubái es mucho más caro... Debe ser más así todavía... Una más para el cuaderno... Conocí lugares muy piolas... Los Ángeles... Nueva York... New York... Nueva York... New York... Las Vegas... Disney... Disney... Ques... Muchos lugares... Para los fantasmas... No... No para los fantasmas... A ver... Acá... A laburar... Y tipo... Medio que me había dicho eso... Como que si no... O sea... Si venía así nomás... Como que ni cortar ni pinchar... Pero bueno... Si noté eso... Como... No sé... Es distinto... Qué sé yo... Yo que vengo de Tucumán... Como te dije otra vez... Pasá a Buenos Aires... Ya para mí es un gran salto... Y ya pasa acá... Es otro gran salto... Siento... Que no es el momento de mi vida todavía... De que... Ya me tengo que tirar el ancla acá... Digamos... Tampoco puedo... Porque no lo podré hacer legalmente... Pero... Es una buena experiencia... Claro... Sí, sí, sí... Sí, obvio, obvio... Alta experiencia, la verdad... Que siempre... Recordé en mi corazón... Con mucho cariño... Y de los lugares que recorrieron... ¿Cuál fue el que más te gustó? Las Vegas... Las Vegas... Sí... A mí también... Y vos, Sasha... ¿Qué opinás de esta temporada... Que estuviste en Miami? Y fue muy conflictiva... ¿Pero estuvo buena? O sea... Fue muy conflictiva... ¿Qué tal... ¿Qué tal estuvo... Estuvo... Estuvo la convivencia con Oki... En Estados Unidos... Como algo totalmente distinto... ¿Cómo describí esa experiencia? No, bien, bien... La convivencia está bastante bien... Sí, Rama es de Tucumán también... Ah, sí, sí... Soy de Tucumán... Solo que capaz no tiene tanto el acento marcado... Sí, tengo el acento... Oki, pero yo tengo el acento tucumano... Sí, sí... Y nosotros siempre... Es muy rara... Y nosotros cuando no teníamos amigos tucumanos... Nos reíamos... Se burlaban de mí... Nos reíamos de los acentos... Se burlaban de mí... Y ahora que tienen todos amigos tucumanos... Ahora... Los tucumanos son unos salados... Pero ¿Cómo ha sido tu experiencia con Oki? Retomemos el tema... Bien, bien... O sea... Nos llevamos bien en la convivencia... Aparte porque... Pará... Quiero decir que eso es la primera convivencia de los dos... En otro país... En otro lugar... Otro idioma... O un departamento... Sí, sí... Con un montón de cosas que han pasado en el mes... O sea... Por eso digo... ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? Yo la verdad... No lo aguanto más... Ah... ¿En serio? Sí, no me inspiran... No, sí, bien... Bien... O sea... Los primeros días fueron muy conflictivos... Con el tema de dormir... Ajá... Y además que dormimos en cosas diferentes... Sí, no... Porque... Saya, viste... Como que yo soy una lagartija... Yo soy una víbora... Dentro de la cama... No paro de moverme... Hasta que... Hasta que en un momento... Espoteo... Bien la cabeza y el cuerpo... Nunca espoteás... Pero... Hasta que espoteo... Estoy... Pero... No es de malo... O sea... O sea... Que Oki tarda... Hasta que se duerme... O sea... Una cosa es que se mete a la cama... Tardo en espotear... Y de la cama... Hasta que se duerme... No... Se enrosca en todas las sábanas... Se enrosca... Se enrosca... Pero por qué te enroscas en las sábanas... Hay otras personas que necesitan sábanas también... Porque... Yo necesito... A veces... O sea... Yo duermo muchas veces con la almohada arriba de la cabeza... Pero por qué te enroscas así... Tantas veces... Oki... O sea... Algo me da mucha bronca... Es que... ¿Cómo haces para... Como enroscarse... Y con que todas las sábanas le quieren enroscar a él... Y a mí me deje sin nada... Y yo les acasaba a Sasha y le dice... ¡Oh, qué! Y me dice así... Y me despierta y yo digo... No, hay una... Hay una bruja del bosque... Y me da un miedo, te juro... Sí... Y Sasha tuvo una pregunta... ¿Y Onky ronca o no ronca? No... No... De vez en cuando... De vez en cuando ronca... Pero yo... Y yo... Y luego... Ya le pegó una sacudita y ya se cae... Bueno... Parece que... Arranca la... Yo no ronco nunca, no mientas... Jamás ronco... Oki, Sasha ronca o no? ¿Qué tal duerme Sasha? No, por ahí respiras fuera... Fuerte... Yo armo re quieta, no me muevo... No ronco nunca, Oki... No es mentis... Un poquito sí... No ronco jamás... Ronquido, pero de princesa... Bueno, a ver grabamos si es verdad... ¡Ah! Tengo video tuyo roncando... Mentira... Creo que sí, a ver... No, no, no... Lo muestro... No, no... Mostrar, mostrarlo... ¿Vos la expusiste a él en el vivo o la bancaste la? No, Oki dale... Me voy a enojar, boludo... No, no, me voy a enojar... Bueno... No, me voy a enojar... A ver, te desmentira... Si yo... Si nunca me la podré estar bien... ¿Cómo pueden ser reales? Como la escapa que lo tienes para amenazarla cuando te portes mal... Nunca me la mostraste... Me junté con Nico Lorenzón... Que ustedes venían diciendo que me junte... Y jugué por primera vez... Al padel... Amigo... Y descubrí... Que soy la bestia del padel... Amigo... No, no, no... Amigo... A vos también... Le gané... ¿Te gané? ¿Te gané a vos y a Nico? Pero boludo... ¿A los dos? ¿Pero por qué jugaste con Lorenz? ¿Te juegas bien? ¿Todo gracias a mí? Sí, sí... ¡Eso es envidiosa! ¿A mí qué que te gané? Sí, pero... ¿Jugaste igual o peor que yo? ¿Se has llamado a dar una pelota? ¿Estás jugando aquí? ¿Vos jugaste? ¿Jugás para el oro de todo? No, no, no... Evo, evo... A ver... Yo gané, gente... Quedó demostrado... Subió historia... Subió historia a Nico... Imaginate... Yo no había jugado en mi vida... Vos ya habías jugado un par de veces encima... Sí, hace mucho lo jugaste... No, no... Me encantó... Me encantó, amigo... O sea, va a ser mi pasatiempo... O sea, cuando vuelva a Buenos Aires... O sea, la semana que viene... Voy a empezar a jugar al pádel... Va a ser mi de nuevo deporte... Va a ser mi nuevo deporte... Me encantó, amigo... Me encantó... Y bueno... Estuve pensando... Estuve pensando cuando vuelva a Argentina... Y jugar al pádel... Hacer streams de pádel... Pero profesionales... Tipo con cámaras... Tipo acá allá... Y hacer pádel con invitados... O sea, artistas... Streamers... Youtubers... Lo que sea... Y hacer torneos de pádel en stream... No sé qué tan divertido puede ser... Yo creo que puede llegar a estar bueno... Bien hecho, ¿no? Grabando así con el sailway... ¿Entendés? O sea... Viola... Con cámara acá... Cámara allá... Micrófono... Toda la boludez... No sé... Se me ocurre... ¿Entendés? Que puede estar bueno ahí... Como para variar el contenido... Vamos a seguir craneando eso... Lo bueno es que ahora... Gente en Argentina... Voy a vivir con el ingeniero... Con el Madrid Tónico Rija... Tiene todo... Básicamente... Tiene todo... Todos los equipos... Y los va a tener en la casa... O sea... Equipos para hacer... Cosas épicas... Ahora va a haber todo el tiempo... Lo único que me faltaría comprar... Sería el... Transmisor... Pero bueno... Eso es angila... Pero nada... O sea... Ese tipo de cosas... Lo vamos a poder hacer... Ahora... En adelante... Siempre... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!